¿El comisario Gamarra estuvo en Ciudad del Este? Sí. Estuvo. Se habla mucho de este tema allá, comisario. Sí, pero hay oficinas especializadas que trabajan ahí. ¿Antiterrorismo? Antiterrorismo, antimafia, Interpol. ¿El gobierno norteamericano está acá? ¿Trabaja en Paraguay? Sí. ¿Digo a través de la DEA? Por supuesto, la oficina de antiterrorismo de la Policía Nacional prácticamente está asesorado, sus agentes hacen cursos en Estados Unidos e inclusive vehículos son facilitados por la embajada. Vehículos blindados, vehículos especiales. Pero hay zonas así que se conoce y se dice, bueno, esta es la zona. Estos son los depósitos que ellos manejan, porque se hablan también de mercadería, de depósitos, de zonas donde de repente no se puede ingresar o que tienen la venia de las autoridades, entre comillas. ¿Qué se sabe de eso, comisario? Bueno, así como dijo el señor Francisco Ayala, hoy en día lo más rentable son las drogas, pero al comienzo eran las falsificaciones. ¿Se acuerdan de los CDs falsificados? Sí. Se encontró una mansión que tenía un pasadizo secreto que daba una fábrica clandestina y falsificaciones de prendas de vestir, falsificaciones de marcas de championes conocidos, de perfumes, de relojes especialmente. Pero esa época fue pasando. De ahí se organizó la oficina antimafia, porque eran los chinos, la mafia china la que estaba operando. Inclusive, ellos tuvieron enfrentamientos sangrientos entre ellos en algún momento. Pero después eso ha ido desapareciendo y fue dando paso a las drogas, que efectivamente son lo más rentable. Y que está también relacionado a otros delitos con esos. Y a lo mejor acá el señor Francisco puede dar más detalles sobre eso. Vamos a volver con este tema. Estamos adelantando un poquitito porque es lo último que tenemos en cuanto a información y tuvo incluso trascendencia internacional todo esto. Pero quiero centrarme ahora en lo que fue este último procedimiento de la SENAT. ¿Qué pasó aquí? ¿Murió una persona? ¿Murió un hombre? Es como que se minimizó esa parte porque también resultó un agente de la SENAT herido. De milagros ahora se está recuperando, gracias a Dios, este agente de la SENAT. Pero en este operativo también participó una persona que en la jerga policial por lo general se lo llama informante. Es aquella persona que va y que pasa datos, que colabora con la policía o con la SENAT, en este caso en particular con la SENAT, para llegar a un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Un campamento en donde se tenía el procesamiento de la droga, específicamente marihuana. Murió. Murió de un impacto de bala. ¿Cuántos agentes estaban ahí? La comitiva era de aproximadamente 12 personas, incluyendo el fiscal y el asistente fiscal. El grupo operativo era de 10. Y ellos estaban haciendo como punta de lanza, estaban yendo a una zona que se tenía que verificar, Francisco. Sí, hay varias cuestiones que hay que entender. Uno a veces quiere quedar con las imágenes que pudimos tener acceso con el tema del video. El video, si uno presta atención, es la segunda parte prácticamente del tiroteo. Hubo ya un tiroteo previo, el encontronazo. Posteriormente este grupo de presuntos traficantes se acerca a la orilla con la intención de huir y desde la orilla siguen disparando. Esa es la parte que se observa ya en el video, en el que prácticamente ya fuera de ese estado de shock, el periodista también se anima a filmar. Pero hubo un tiroteo previo en el que incluso uno puede observar que algunos de los agentes ya en ese momento estaban parapetados y continuaban el personal de fuerzas especiales. Tienen que entender que hay agentes especiales y militares de las fuerzas especiales que trabajan en forma coordinada. Entonces para que uno dimensione hay que entender que el video que uno observa es la segunda parte de un tiroteo previo que ya hubo antes. Ponemos a punto esto por favor y volvemos a escuchar. Así comenzaba todo, por lo menos como decía Francisco ya era el seguimiento de un enfrentamiento que ya se habría generado en ese lugar. Compartimos de vuelta este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Un ruso! ¡Un ruso! ¡Un ruso! ¡Un ruso! ¡Un ruso! ¡Un ruso! ¡Vamos a la derecha. ¡Un ruso! la cosa ellos piden no yo estoy yo estoy ahí vamos a ir a la derecha acústame hace falta ahí usamos la pala y 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 lo más doloroso es ver al compañero que está muriendo a a su lado y no poder hacer nada muchas veces sí el oficial rodolfo colmán que murió prácticamente en mis brazos en ciudad del este con el caso de valdecir piñeiro y ahí resultó herido otro personal policial también y en alto paraná él este es oficial melgarejo que la primera bomba que explotó en una emboscada también eh la primera vez que los del EPP hicieron una atacaron una estancia solamente con el objetivo de que vaya el apoyo policial y en el trayecto eh prepararon la emboscada y ahí hicieron explosionar la primera eh bomba con varillas de hierro que utilizaron como proyectiles y este es oficial recibe una herida a la altura del cuello y él estaba hablando perfectamente yo le llamé de ahí mismo al comandante yo llegué enseguida le llamé al comisario pastores le comuniqué el lo que ocurrió y de ahí quedaba a eso era en el kilómetro ochenta de cuero fresco y huya queda de ahí a ciento diez más o menos o sea que cerca de prácticamente del lugar a mil metros más o menos de la ruta y se llevó rápidamente a un centro centro asistencial el suficial llegó eh vivo y bien lucio hablando inclusive entonces como llegó estaba todavía bien hablando y ya estaba en un sanatorio nos tranquilizamos le llamé al comandante le dije señor comandante el personal ya está fuera de peligro ya está en el sanatorio pero a los diez minutos falleció que terrible se desangró le agarró una no le no le tomó un órgano vital que le impidiera por ejemplo expresarse o le afectara algún sentido pero le agarró una vena importante y se desangró rápidamente ni el médico no podía hacer nada en eso qué situación qué terrible